Te presento las 10 formas más extrañas de las cuales los animales dan a luz. Te va a sorprender bastante querido panda, te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Los que comenten jipetón letra por letra les regalaremos 3 corazones. Y una cosa que se me olvidó, estamos regalando dinero en nuestro canal del parcero panda. Todos los que quieran ir a ver esos videos donde regalamos dinero, pueden irse a suscribir. ¿Quién quita que los saludemos? ¿Sabías que las jirafas dan a luz a pie? Las jirafas hembras están preñadas de 15 meses. Cuando se ponen de parto, se ponen de pie para empujar al ternero. Cuando emerge la jirafa bebé, cae al suelo. Esta caída puede ser de unos 6 pies y ayuda a que se rompa el cordón umbilical de la jirafa. Al nacer, las jirafas bebés pesan entre 150 libras y miden 6 pies de altura. Para las jirafas, el proceso de reproducción comienza cuando una jirafa macho bebé la orina de una hembra, para determinar si está o no en celo. Mira los sapos de Suniram, dan a luz de espaldas. Los sapos de Suniram entran al mundo por agujeros en la espalda de su madre. Primero, el sapo hembra pone sus huevos. Luego, el sapo macho fertiliza los huevos y coloca todos estos en la espalda de la hembra. La piel crece sobre los huevos, protegiéndolos hasta que eclosionan. Después de unos 7 días, los sapos bebés salen de los agujeros en la piel protectora. Mira cómo las hienas manchadas tienen un proceso de parto doloroso y arriesgado. Las hienas hembras tienen 3 veces más testosterona que los machos, lo que se traduce en un proceso de parto peculiar y arriesgado. Las hienas hembras dan a luz a través de su clítoris, también llamado pseudonepe. El canal de parto de una hiena tiene solo una pulgada de ancho y, en consecuencia, muchos bebés de hiena no sobreviven. La asfixia es un hecho frecuente para los cachorros, al igual que la muerte de las hienas madres primerizas. Otros animales también tienen pseudonepes, como los monos, las ardillas, los lémures, las fosas, un mamífero carnívoro parecido a un gato y los vinturongs, mamíferos con cara de gato y cuerpo de oso. ¿Sabías que el ornitorrinco es uno de los pocos mamíferos que pone huevos? Y no, no lo de perni, el ornitorrinco. Bueno, sí, es uno de los 5 mamíferos que ponen huevos. La hembra construye una madriguera y pone sus huevos. Los huevos se gestan durante dos semanas y luego la hembra del ornitorrinco incuba los huevos durante otros 10 días calentándolos con la cola. La hembra ayuda en el proceso de eclosión del huevo, junto con un diente de huevo, una estructura similar a un diente que el ornitorrinco desarrolla para romper la cáscara, y una carúncula, un fuerte bulto en el hocico. Características evolutivas que el ornitorrinco aún tiene desde su nacimiento. Mira los caballitos de mar. A diferencia de los caballos serrestres, los machos de caballitos de mar no solo entregan el esperma, sino que también llevan el embarazo y dan a luz. El proceso comienza con una interesante danza romántica que termina con la hembra depositando huevos en la cría del macho para ser fertilizados. Sin embargo, la hembra no recupera los huevos. Continúa con su vida mientras que el vientre del macho comienza a hincharse a medida que los bebés crecen dentro de su bolsa. Cuando llega el momento de dar a luz, el macho tiene contracciones como los seres humanos que obligan a los caballos jóvenes a salir al agua. El macho puede dar a luz hasta 2.000 caballitos de mar a la vez y luego prepararse para llevar otro montón de huevos de las hembras casi de inmediato. Sin embargo, no son los mejores padres, ya que una vez que los bebés son liberados, se les deja valerse por sí mismos. ¿Sabías cómo da a luz un pulpo? Los pulpos son una de las criaturas marinas más interesantes y para ellos reproducirse es también una sentencia de muerte. Para los machos, todo lo que tienen que hacer es depositar los espermatozoides en el manto de la hembra, ya sea separando su brazo extra en la hembra por completo o depositando solo los bolsillos de esperma. En algunos casos, la hembra se comerá al macho después del apareamiento y si no lo hace, el macho morirá unos meses después. La hembra almacena los espermatozoides hasta que esté lista para poner huevos y luego los vigila hasta que eclosionan antes de que ella misma muera. En ambos casos, siempre los padres mueren y los hijos quedan huérfanos. El panda cayó en la isla. Repito familia panda, el panda ha caído en la isla. Al parecer una tribu nativa del lugar lo ha arrestado y lo ha aprisionado. Nuestro panda está muy mal herido, no sabemos qué hacer. La tribu nos comunicó que para dejarlo libre tenemos que llegar a 15 mil seguidores en el canal de Rey Panda. Por favor, ayúdanos. Contamos con tu ayuda. El link está en los comentarios y en la descripción. Mira el pez mandíbula. ¿Sabías que el pez mandíbula da a luz a través de su boca? Es uno de los mejores padres del planeta ya que protege a sus crías incluso después de que nacen. Al igual que los caballitos de mar, los machos de pez mandíbula hacen el trabajo duro que en este caso consiste en llevar dos huevos que acaba de fertilizar en la boca hasta que eclosionan. Durante la incubación, el macho no come nada, proceso que se prolonga durante casi un mes. Después de la eclosión, los alevines se sueltan en el agua, pero permanecen cerca del padre y siempre pueden nadar de regreso a su boca si se acerca el peligro. ¿Quieres ver cómo da a luz un puercoespín? Los puercoespines son muy famosos por sus púas. El problema es que nacen con ellos y tienen que pasar por el canal de parto lo que puede ser una pesadilla para la madre. El alivio es que las púas de los puercoespines no se endurecen hasta que se exponen al aire, pero eso no facilita las cosas a las mamás. En ocasiones, los pequeños salen con las patas traseras en lugar de la cabeza, dejando pinchos incrustados en el canal de parto de la madre, lo que puede llegar a ser fatal para ella, llevándola a que pierda casi todo su liquidito rojo. Y ya sabemos de qué hablo. Mira las arañas de terciopelo. Para los pulpos, dar a luz significa que morirán, pero al menos pueden ser padres de sus crías antes de que se vayan. Con ellos, la maternidad significa alimentarse con sus crías hasta que se las coman por completo. Comienza con la madre creando un nido en el que ella misma está encerrada y luego comienza a alimentar a las jóvenes. Luego, las madres licúan sus entrañas y comienzan a dárselas de comer a las crías por vía oral. Al final, ella agota todos sus recursos, por lo que a medida que los jóvenes se destetan, se arrastran sobre ella y comen lo que queda antes de salir del nido. Exactamente, la madre se sacrifica por sus crías para que las crías se la coman a ella. Le dan todos sus nutrientes y luego de que la madre no puede moverse, las crías terminan comiéndosela para marcharse del nido. ¿Sabías que los bagres obligan a los otros peces a criar a sus crías? El bagre cuco se involucra en un caótico juego de canibalismo para dar a luz. El bagre usa la boca del cíclido para albergar sus huevos. El bagre cuco en realidad nadará y pondrá un huevo en la boca de un cíclido para que lo lleve. Mientras esto sucede, el cíclico macho se sumerge para fertilizar lo que él cree que son los huevos de la cíclica hembra. Pero en realidad son los huevos del bagre cuco. Todo esto sucede en unos pocos segundos, en una cosa que realiza el mismo bagre. Debido a que los huevos del bagre cuco crecen y eclosionan más rápido que el resto de los huevos de los cíclidos, los recién nacidos a menudo comen los propios huevos de sus hermanos, haciendo de que se coman entre sí. Literalmente es un canibalismo entre peces. Mira cómo las avispas araña australianas tienen un proceso de parto ligeramente perturbador. Para reproducirse, la avispa araña primero hiere a una araña cazadora hasta el punto de parálisis. Luego la avispa pone su huevo en el estómago de la araña cazadora. La avispa espera que el huevo se geste y eclosione. Luego, cuando el huevo eclosiona, la avispa devora a la araña por completo. Mirar una imagen de estas puede ser para muchos fóbico. Y sí, acepto de que para mí también. ¿Sabías que los gusanos planos se pueden dividir en dos para crear nuevos gusanos planos? Los platelmintos ponen huevos fertilizados que crecen en un capullo dentro de sus cuerpos. El gusano puede fertilizar sus propios óvulos con el esperma de su cuerpo. Los gusanos planos también pueden reproducirse dividiendo una parte de su propio cuerpo y luego permitiéndole crecer hasta convertirse en un segundo gusano. Una tercera opción para la reproducción de platelmintos se llama cercado del pene, que consiste en empujar su esperma hacia la piel exterior del otro platelminto. Y luego mira, así es como terminan dividiéndose. Son dos, pero salieron de uno. ¿Me hago entender? Mira los demonios de Tasmania. Los demonios de Tasmania son en realidad grandes madres porque llevan a sus bebés en sus bolsas hasta que son destetados. Sin embargo, ser grandes madres no significa que sus bebés la tengan fácil. La madre da a luz hasta 50 crías después de 20 a 30 días de embarazo. Luego los bebés tienen que arrastrarse desde el canal de parto a través del pelaje de la madre hasta la bolsa debajo de su vientre. En la bolsa solo hay 4 pezones, lo que significa que los primeros en llegar y encontrar un pezón sobreviven. Muchos no lo hacen y la madre realmente no puede hacer nada al respecto. ¿Te imaginas una madre dando a luz por la cara? Bueno, así es exactamente como los caracoles ponen sus huevos. La mayoría tienen órganos reproductores masculinos y femeninos dentro de sus cuerpos, por lo que fertilizan su óvulo internamente. Algunos todavía optan por tener relaciones, en cuyo caso la pareja tendrá que disparar algo llamado dardo de amor para abrir la piel para que puedan entrar espermatozoides. Un dardo de amor es peligroso ya que puede terminar dañando los órganos internos del caracol, por lo que es más seguro autofertilizar sus óvulos. Luego viene el proceso de puesta de huevos que ocurre a través de un poco, que es un polo en la cara para que literalmente puedan ver cómo dan a luz. Y bueno querido panda, ya que conociste las maneras en las que dan a luz los animales, puedes regalarme tu asombroso me gusta sin respirar. Te invito a que te suscribas a más canales que tenemos. Chao. Chao.